Vos haces una pregunta en capital, decís ¿Quién es el pájaro cantero? Dicen, el líder de los monos. ¿Y qué son los monos? Una banda grandísima que distribuye drogas desde Rosario para el resto. Siempre hablaron mal de él, sin conocerlo. Él siempre le dio una mano a todo el mundo. Viste que se conoce mucho la historia de Pablo Escobar, ¿no? A Escobar lo querían en su barrio, en su zona. Esto parece medio parecido. O sea, vos me estás diciendo que el que asfaltó, el que hizo todo, fue el pájaro cantero. Ahora, si el trasfondo es la droga, ¿qué te pasa con eso? No, no fue la droga. Jamás lo vi a él, como decían, que él era un traficante, que él era un líder de los monos. Es mentira. Es mentira. Yo te escucho a vos y me dan ganas, es el premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Y no, porque cambió el barrio. O sea, hace lo que tendría que hacer un intendente o un gobernador. Aparte hizo la cancha para los chicos, él. Acá juegan todos los chicos. Sí. Hace más o menos dos meses que los chicos no pueden pisar la cancha. Estamos sentados en el césped de una cancha de fútbol. Podríamos hablar de pelota, pero no. Ustedes están lesionados. Y no por patadas. Sino por qué. Por tíos. ¿Hace cuánto de esto? No hace mucho. ¿Podés mostrar? Ahí salió. Me pegó más arriba, pero salió acá. Ahí. A ver, el tuyo. ¿Estaban acá, en la canchita, en la esquina? ¿Dónde estaban? No, hay una traquina. Estamos jugando de pelota. ¿Y en qué auto venían? En una chata. ¿Eran tipos grandes, jóvenes? No, no sé. ¿Cómo duele un tiro? A mí me quemó, pero me tocó el hueso. Y a uno que estaba conmigo, le dieron en la panza y quedó en estado vegetativo. ¿Está internado en una clínica? En el ECA. Hace mucho que se internó allá. Y es más chico que yo. ¿No les da miedo vivir acá? ¿Con esa amenaza? ¿A vos también te pegaron? Sí. ¿Tenés la marca? Sí. ¿Vos qué estabas haciendo? En la canchita. ¿En la cancha? Sí. O sea, acá estábamos grabando nosotros, podría venir y tiran. Sí, sí. Ahora podrían venir a tirar.